¿Qué onda chavos de YouTube? Yo soy Crash y en esta ocasión les traigo un vídeo súper rapidísimo en el cual vamos a hablar un poco de la nueva actualización que acaba de sacar Nintendo para las consolas 3DS y New 3DS y que pues nos sorprendió a todos hace un par de días. Y bueno, hago este vídeo debido a que me han estado preguntando qué pasa si yo ya tengo programada mi consola y pues la actualizo a la última versión Nintendo, se va a perder mi hack, me va a banear, en fin, pues les puedo decir que no pasa absolutamente nada ya que pues Nintendo le dejó de dar el 100% de atención a su consola portátil y que ahorita anda muy muy clavada en lo que es el Nintendo Switch. Y bueno, vamos a comenzar por no hacer esto más largo. Antes que nada, para poder actualizar a la última actualización de la consola que es la 11.7, pues vamos a comprobarlo dejando el botón select presionado y sin soltarlo encendemos la consola y nos va a aparecer este pequeño menú que aquí es donde nos dice que es lo que, algunas cosillas que podemos hacer para nuestra consola y algo de información. Y lo que yo les decía es de que siempre revisen de esta manera y en la parte superior izquierda que dice Luma 3DS versión 9, esta es la última versión que hay de Luma. Y pues obviamente que siendo esta la última, pues podemos actualizar nuestra consola 3DS sin ningún problema de que se vaya a quedar en pantalla negra. No se briquea, bueno, es un semi-brick por así decirlo, pero se puede restaurar siempre y cuando actualicemos Luma. Este botón de abajo les dice desde dónde está boteando, en este caso lo está haciendo desde la SD vía Boot Night Strap. Si quitamos la SD, pues va a decir aquí que está boteando desde la NAND de la consola. Entonces yo no modifico nada de esto y le damos Start para salir y la consola se va a reiniciar. Y una vez que se haya reiniciado nuestra consola, pues vamos a configuración de la consola y como pueden ver, yo todavía sigo teniendo la versión 11.6.0-39. Es una consola americana y pues vamos a proceder a actualizarla. Nos vamos a otras opciones, nos vamos a la derecha, otra vez a la derecha, derecha, derecha y aquí está la opción de actualización. Seleccionamos y nos dice que se va a conectar a internet. Le dejamos Aceptar y le damos Aceptar que esto es de las consolas. Me está pidiendo que se va a actualizar cuando la carga esté a un nivel adecuado. Vamos a esperar a que se cargue y ahorita continuamos. Y bueno, ya regresando a lo que es nuestra consola y ya tiene una buena carga, pues vámonos nuevamente a otras opciones. Nos vamos a estar a la derecha, derecha que es la última opción y le damos en Actualización. Y nos dice, ¿quieres conectarse a internet para actualizar la consola? Le decimos que sí, Aceptar y le damos Aceptar a estos términos que dice que nos va a eliminar cualquier otro, normalmente dice que va a eliminar algún software que no es válido en las consolas. En este momento está comenzando la actualización. Esperemos que no vaya a tardar. Y como podemos ver, está avanzando bastante rápido. Creo que la actualización solamente quita lo que es Miiverse y ese tipo de aplicaciones que ya no existen en la consola, que Nintendo había dicho que desde hace tiempo le iba a quitar. En este caso dice que se ha terminado de actualizar la consola y la consola se va a reiniciar. Le damos en Aceptar y esperamos a que se reinicie la misma. Y bueno, ya se reinició nuestra consola. Vamos a verificar qué versión tiene, entrando nuevamente a Configuración. Y tenemos la versión 11.7.0-40. Como repito, esta última letra les va a cambiar a ustedes dependiendo en la región en donde se encuentran. Entonces vamos a cerrar para poder regresar al menú principal y ver qué versión. Y más que nada verificar que todavía tenemos instalado nuestro hack en nuestras consolas. Yo le voy a dar Cerrar y le voy a dejar presionado el botón Select. Y como podemos ver, pues no nos quitó absolutamente nada. Seguimos teniendo lo que es Luma. Tenemos todo este menú que no cambió en absolutamente nada. Presionamos Start para que se reinicie. Y pues bueno, como pueden ver, pueden actualizar de manera segura. No pasa absolutamente nada. No borra el hack. Esto más que nada, les digo, quita... Por ahí tengo entendido que quito lo que es Miiverse y ese tipo de apps, por ejemplo. Ah, todavía está en Street Plaza. Creo que todavía está todo igual. Y bueno, pues... Eso es todo por este video. Y si queremos programar una consola 3DS en versión 11.7, pues más adelante les haré el video. Eso es todo. Yo soy Crash y nos vemos en otro. Hasta luego.